Puedo perdonar y te odio por robarme a ti Te lloro, te odio, yo al menos te odio Tú ni siquiera me piensas por lo tal de tu indiferencia De los que me convierten en los vestigios de la guerra Te usaste para quemar mi alma con tu moda en tu corazón De madera